Continúan los trabajos de remodelación y modernización del paso Casablanca, ubicado en la Congregación Anáhuac en Pueblo Viejo, Veracruz. El director de obras públicas, Freddy Cruz Martínez, dio a conocer que en esta obra se aplican recursos federales. Señaló que será en algunas semanas cuando ya esté debidamente concluida y será inaugurada por la autoridad local. Precisó que a pesar de las inclemencias climatológicas que han retrasado el proceso, se estima que será terminada en tiempo y forma. En esta obra se invierten recursos por 2.270.000 pesos procedentes del Fondo de Hidrocarburos Marítimos. Cabe destacar que además de la transformación del paso de boteros, incluye la reparación de calles y la modernización de la imagen exterior de los comercios situados frente al sector. Cabe destacar que ya vamos en un 60% de avance. Esperemos que ya para el mes de febrero ya quede totalmente concluida la obra. Es una gran modernización que se está haciendo en lo que es el paso Casablanca, sobre la calle Rivera, y lo que es el acceso al paso de las lanchas. Bueno, es el recurso federal, es el recurso del programa Hidrocarburos, pero en el mes de febrero vamos a concluir al 100% esta obra. Claro que sí, sí nos han afectado por las lluvias que tuvimos en días pasados, sí nos retrasó un poquito las obras, pero esperamos que para el mes de febrero queden al 100% concluidas todas. Noticieros, canal 26.